que coge más el de colonas para ahora en cuanto salga la nueva yo lo tengo uno pero me lo puedo mejorar al 2 albe este pavo lo tengo crudito hubo eh que lo siento a ver que paras hijo de puta a ver que coño paras marico de mierda es un rajo que lo sabía aburrís y yo que vamos a gta al minecraft debes hacer una carrera e invitar en un grupo como quieras hermano voy dátelo dátelo sal voy dátelo papurri dátelo yo estoy entrando en el online le he dado el tiro online para no que ninguna sala le rega a usted a ver ya tengo 30 coronas voy a hacer una más para hacerme el cofre de coronas y au perfecto ricky que que me ha dicho hugo que eres un maquinazo hey invítame a espera voy a poner el gta yo aviso laker luego luego yo me voy a ir al fifa yo me voy a ir al fifa ahí de directo te da unas ganas de jugar futura jaja Enrique Es un normal Ah ¿Qué has dicho? Que no sé si habría un sobre de 50 Tú eres tonto No hay Ricky No hay Un sobre de 50.000 No, 10.400.000 ¿Sabes si se ha dicho? Nada Eh, ¿por qué no haces la plantilla esta de... Hay una nueva plantilla, eh Que hay una plantilla de eso de SBC O como se diga De la Copa del Rey Exacto Yo lo he hecho por... Por 8.000 o por 6.000 si no me equivoco 7.000 por ahí Todo barato en verdad Y me ha tocado Me ha tocado Jonas, media 84 Que se vendía por 5.000 No se puede usar el chat de voz con Nacho25, posiblemente por la NAPE Voy a crear una nueva lista de partidas Para que los no se veas Que eres un tonto Que vas a decir Tampilla picha Debo el ladra lo digo picha Voy, te invito Aker, te invito y luego empiezas a invitar tú a estos Crustins agregados tú Invítate a otro grupo ¿Cómo? No puedo Pues te crees bueno, que te crees bueno, ya está tío Ya está tío, ya está Que te crees bueno y no eres bueno, eres bueno tonto Que ya está tío, que ya está Que tú vas de bueno, te crees bueno y no eres bueno, eres bueno Por lo menos tengo el horno al 6 Por lo menos tengo cara, es normal No jodas tío Me han puesto una nueva novedad en lo de nuevo Royale Esto la política del mundo Acá han puesto los paletos Y me invita a un tal ujo que mata Este niño me mata porque le mato yo No, no digas tío, di picha, por favor Ahora tienes que decir cojone ¿Qué significa eso que dice este chaval de Yesca o Chesca o Chesco o Francesco Toma No veas nada Ahora tienes que decir Cholo, ¿qué te ha dicho la gorda? ¿Eh? Hostia, que me ha reventado el gordo este de mierda Por favor, déjame hacerte una corona Solo quiero eso No, 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 no me dejo, no me dejo haciendo vida, men Ya estoy en su partida, Hugo, como quieras llamarlo Unidos ya, tío, GTA A mí como no me invita el Hugo me da igual ¿Instalando el GTA? Fuá Es que así que yo no juega desde el año la pera Desde el año la pera, toma, te he duro, pera, te he duro, pera Te he duro, pera, cojone Chivo, vámonos chichi Te ha ganado 3-0 el G hooky, qué va a ver el cabrón Ya, es que iba a hacer una corona, iba todo el rato a poner una corona Y la dime, ¿cuánto te ha culto? ¿Sabes cuántas partidas acabo de poner? Yo creo que si pones el juego en inglés te toca más cosas, porque al inglés te toca más cosas. Entonces es más, me gustas, hermanos. Yo como cuando me invito es otra vez me avisas que se ve en la cama, tsss, el frío. Royale con peso, hermano, deja que ejecute el hardcore una semana. Riki, ¿en qué de estos estás tú? ¿En qué clan? En el de Dr. Epollo. Kiyo. ¿Por qué estás tú ahí? Porque soy hoy el puto amo, tío, ya está. No, no hay más. Es que soy el puto amo, hermano, y esas cosas que tengo aquí yo. Y si me dices que te ejecute el hardcore hace una semana será tu cumpleaños. A ver, ya está. Ahí. ¡Ve ahí! A mí no me hagas una z decades easy. Tiene... Hace... Una semana... Te vino odio... Hugo, Hugo para llegar a punto carrera. Que chiquir. De ver por qué el puto amoces myself a você o people. Que si te invito a lo mejor se empieza la carrera. No? Que si creó la carrera y te invito. Puede empezar. Nada, no me digas si tiene nada Ya lo he visto todo Pues ya está entonces ¿Qué pasa eso, tío? ¿Qué pasa eso? Ya ha salido ya, te lo juro ¿Vas a invitar ya? Aún no lo estoy creando Me vas a quitar a ese Cuando invites aviso Pues ya está Ya está, has dicho tú a mí Hombre, se está uniendo riguito rápido Como si... Como si diera... Que sí, que he puesto miembros del grupo Y ahí era uno por uno Hace una semana Fue mi cumpleaños Te voy a decir que no mal que te junto Pone que estás ocupado, cheroque Ah, no, pone que te he invitado Que soy bizco ¿Pero solo somos cuatro? No soy un niño Ahora entra más gente Carlos, tío, ¿qué tal es tu hermano? Yo Ricky El puto horno Bola de fuego ya, bola de fuego ya, bola de fuego ya Te lo juro, te lo juro que no quería hacerte esto Te lo juro, te lo juro que no quería hacer esto Hostia tuda, te lo juro que no quería hacer esto Lo juro, te lo juro Vais a perder, hijo de puta 16 cadenas con el friki Se ve en el cofre de coronas Cofre de coronas Que es un hijo que me toca Feliz año Que es un hijo que me toca Hijos de la gran puta porque épica porque épica porque épica porque épica y el tipo de coronas sin épica en los dos de era no sé qué 2 con mis amigos no 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 lo toco el cual ran chicos soy tonto tío sois tontos o que coño pasa en la cabeza yo no me he chocado pero no puedo girarme inmunodeficiencias mentales y contra la gana puta que haces que haces que haces que no podio girar chiquitos hay que caer igualmente que mal da hacer el guardran bien o mal da tío ricky está hasta pollo tío hay coño con punto vamonos dadlo porque mierda sube sus peldaños si 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 son repetidas porque nosotros hablando con carlos porque mierda sube sus peldaños estoy primero que todo si no me equivoco ricky que haces va segundo porque no sé que más primero hombre sí te has chocado ricky yo no y entonces porque hoy primero porque has hecho la rucha nada si no entonces me dirás tú como has pasado la pared esta que tenías que ir de lado no sé pero yo voy primero jeje que va no ah no pero tú voy segundo si no te veo estarás todo lejos ya cabrón ya supongo ahora estoy subiendo una pared bueno nada no 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 uff chaval no mira ahora voy segundo eh que esto va mal cago en el coche y me quedo a medias ah si estamos en el mismo lado no a ver si estamos en el mismo lado puto ricky ahora te pillo por tanto es que el coche no llega hasta arriba del todo que va si que llega tienes que saber por donde subir ala ala y no cojo el punto porque no cojo el punto tío y no me sube sabes o que hay que coger carrerilla creo yo adiós ahora si ahora si que va que va no hace falta coge coge todo lo que quieras y me has chocado que me has tirado pues a mi va a ti que es tío es que tío encima que te ayudo encima que te ayudo ché fíjate yo he subido pero el coche no va a llegar así que alguien se lo ha pasado seguro ah pues si que hinchaba casi llego bros bros ahora 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 nooo tío si yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que que coño hace uno ahí pillado tío es un normal de mi edad tío es un normal tío voy a subir y me se pone ahí hijo de gala puta y luego se lo ha pasado la gorda de mierda si ojalá mira no llego shit enrique si es coche negro de ricky si es verde yo el hinchel se lo ha pasado que no sube el coche que no sube el coche ahora 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 no tío no sube tío cago en la puta no sube ni arriba es que es fracaso casco de carne antes he subido y me lo he pasado pero luego hay que hacer un salto todo grande y no he llegado si yo también mira si ya está aquí cheroque joder que pesado es un normal este tronco el cheroque tenía que ser su normal no puede subir esta mierda no va no hijo de puta el hongo tío el maricón este que pasa que me pongo delante mío voy a coger caderilla yo también vale dejadme, 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 dejadme que perro ven, ven, ven cheroque porque va a estar lento ah cheroque vas muy lento tío cheroque porque ojalá que no va a pasar el hongo me caigo, me caigo, me caigo he llegado, he llegado, he llegado pero me he caído he llegado, he llegado, he llegado he llegado, he llegado me cago en la gorda ahora sí, ahora sí yo no sé dónde caigo ahora sí, ahora sí ya está, ya está me lo he pasado lo siento ah ¿te lo has pasado ya? en serio no me he quedado nada cuando la vida es cruel y llego, llego, llego nada me ha llegado yo ya no llego, llego he llegado lo he hecho perfecto el tubo lo he hecho perfecto y luego cuando iba a saltar me he quedado guardado ojo, ojo me lo he pasado me lo he pasado el salto, el salto, el salto el salto, el salto el salto y el salto me llego no llega, no llega, no llega Esta carrera Hazme caso que esta carrera Hazme caso que esta carrera ya la hemos jugado Pero Esta me sanan un montón, tío Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Sí Por fin, tío, por fin, ya era una Joder ¿Has hecho el salto, en serio? Claro Eh, eh, mira, mira No saltes, no saltes justa O sea, cuando vas a saltar, no vayas por el medio justamente Tírate un poquito para la izquierda o derecha, ¿sabes? Como, ¿sabes? Ya sabes Me caigo, tío Para que el salto sea un poquito más O sea, que saltes desde un lado en vez de desde el centro Exacto Sí Vale, a ver, acabo de llegar, acabo de llegar, acabo de llegar Yo es que No, 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 me he ido, me he ido Yo he caído O sea, yo he caído mal Me he posicionado bien y he cogido carrerilla Ya está Cuidado, Ricky Sí En verdad Iba a decir, es fácil Vale, a ver, cojo carrerilla Y salta por un lado Vale No te pases tanto de él, ¿sabes? Pero Es por un lado Lo he cogido, lo he cogido, lo he cogido Perfecto, 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 lo he cogido, perfecto Lo he cogido, perfecto, no me caigo Ha saltado por un lado Vamos, vamos, vamos Sí, sí ¿Y tú? Lo he cogido, he llegado, vamos, he llegado Vamos La carrera la ha jugado yo Al, 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 al Por Dios Ya está ¿Qué coche llevas, tío? Que va tan rápido ¿Quién de los dos? Ah ¿Y tú, Ricky? ¿Has hecho la rucha nada, tío? No, me la he pegado No, has hecho la rucha nada No me mientas No, me la has hecho la rucha nada Lo he hecho ¿Qué es eso? ¿Qué es esto ya? Es trampas ¿A qué la has hecho? ¿A qué ha hecho la rucha nada? No sé por qué yo no estoy Ahí Siempre por delante Toma, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Ya te la has pasado otra vez esa mierda? No, esa no, tío Era otra cosa que me quedaba ahí Me paste el culo encima tuya Toma Yo no estaba trabajando carrerilla, tío Yo no lo sabía ¿Y qué estás haciendo? No llego, no llego Ey, Iker, me parto el culo encima tuya ¿Qué te suena eso? ¿En serio, tío? Yo no he llegado ¿Ha llegado? ¿Iker? Es que hay un momento Que estoy confundido aquí Con mis bros Si es que me llamas adelantado, tío Puta cuerda de mía ¿Por qué no? Que yo le he pegado en el tubo En el tubo y tolento Mira la carrera, tío Si es que aún me esperará Para chocarme el puto mongolo Este, desgraciado ¿Estoy el primero? ¿Tienes...? ¿Por qué vas primero? ¿Por qué vas primero? Yo no me lo he pasado aún, eh Esta cosa de aquí A mí me parto el culo encima tuya A mí me has adelantado, eh Por el sitio Que no, que no Que yo estoy aquí con Ricky ¿Tú por dónde estás? ¿Tú dónde estás? Yo estoy en el tubo flipado ¿Pero qué dices? Si te estoy viendo, Ricky Voy yo Si el que estará contigo Será ahí que el puto mongolo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Que te he visto saltar Pero este es otro tubo, eh, Ricky No sé si lo sabías No, no, no Yo estoy en el tubo de antes En el que te tenías que poner O sea Que no Que no Que no Y ir boca abajo Y te llevaban los turbos Si, si, ya lo sé Ya lo sé Yo también estoy ahí Otra vez me lo he pegado Y me adelanta el Ricky Es que no, tío No puedo hacer esto Es lo que hay No, tío, no, tío No, qué asco de coche No, es que no Y yo también No, yo llevo 20 minutos jugando No, pues ya está No, me la pego, tío No, tío Vale, ya está Estoy en el mismo sitio Antes donde me estaba Pillando todo el rato Ay, por Dios ¿Dónde te la ha pasado, tío? Que no Pero si estoy tercero, pollo Tú eres tonto A ver si llego Sí, por fin Ahora No, no Y me salgo del mapa ¿Qué coño es esto, tío? Me gusta la puta Voy, chavales Que llego Like Al vídeo No, es que el día se la pasó hace dos años Ya, tío Like al vídeo Like al vídeo Que va, que va Vale, ahora estoy por aquí Por donde el coche se te pone de lado Es que no haya que coger más Es que el que va el primero tiene menos velocidad Entonces no se puede Espérate, espérate Que llego yo Que llego yo Que llego yo Con toda ¿Qué es que me ha sido el mapa? Con toda la pace ¿Era pace? ¿O cómo era? Con toda El pace El pace Como lo quieras llamar El pace No, como lo quieras Ahora, ahora Mira, 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 mira Ah, la gorda Y me sale y me caigo Vamos Lo he cogido, lo he cogido Vamos Yo también Quita, 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 quita ¿Es que has cogido? ¿Has cogido el punto? Sí Ah, yo pensaba que te habías Iker, no, tira para atrás ¿Qué haces? No vas a llegar aquí, pollo Eh, no voy a llegar ¿Pero por qué has tirado para atrás? Yo nada Retroceder NF va a hacer Toma Yo retroceder Y Y salta por un lado Perfecto Ya está ¿Has visto? Bueno, compañeros Estáis bien O se ve aquí una meta Bien a gustito, chicos Vale, va No vas a esperar tanto O por lo menos a mí No, la verdad es que no os he esperado Es que os estoy viendo directamente Sí, pues a mí no me verás Porque ya he terminado Saludos 3, 2, 1 Está ahí, está en la meta ya Sí Mira, 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 mira 3, 2 Easy Easy Ay, como me la pega aquí Como me la pega aquí, chavales Y que se rinde O se lo ha pasado Ah, no El que se ha rendido ¿Cero qué? Qué coño es esta carrera Sí, flipado, tonto Si, si me he hecho 3 veces Y me he hecho el maquillado Ah, va Pero tú ¿De dónde vas? No haz tú Con la losa Con la losa Con la losa Con la losa Con el que va yo Que las carreras te voy a haber hecho tan guapa Pero ¿Quién te ha preguntado? ¿Tu madre? Está el parto oscuro, sí La tuya Continuamos, ¿o qué? ¿Me has visto a tu hijo de puta? Hijo de la gran puta No tengo que tomar en agua Son normales De hecho, ¿y allí vendo droga? Yo he escuchado a Dani Pero supongo que es Dani Y allí Mami, tengo lorzas Oh, ya ves, también Mami, tengo lorzas Sí, sí Yo no Pues se ha ido solo Estoy cayendo Al agua Toma, he muerto ¿Por qué? No lo sé ¿Por qué? Que no sé Que se ha ido solo Y os invito Otra vez Va, subito yo Estoy aquí ya Ah, pues va 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 Hugo, te invito rápido Vale, mucha violón Pues corre Hugo, eres tontoso Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas, ¿eh? No, pero ya hay 15 segundos ¿Qué contacto? Ponirse 14, 13 Toma, tonto Grande Y que Tienes un máquina Ahora vengo Que ya me estoy uniendo ¿No ves? ¿Tú casi estás haciendo directo? ¿Lo estás viendo? Soy un máquina No, pero lo pone que estás haciendo directo Soy un máquina Ahora vengo, ahora vengo Mira, otra vez ¿Qué pasa? Ahora, ahora Va, va Ahora vengo Solo se puede Ticolición y con pato No puedo cambiarlo No me deja Eh, que ya Que esta carrera ya la hemos hecho ¿No te acuerdas? No Porque no he visto la foto Ricky, ¿tú te acuerdas? Está tí, está tí No, hay personalizado Se me había quitado Que da igual ¿Quién tiene un Un esto Un panto personalizado? Yo Pues eres un máquina ¿Por qué no te lo pongas? Ya me lo he puesto Es una mierda Salte como un cara de esto ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? La puto me molo Se lo tengo puesto Lo del actor Es pesado Bueno, tío Que te den por culo Lo tiene más chetal Es un normal este No, no, con la neta No, con la neta Cojo ni turbito Si es que Vámonos, chichi Me ha cogido turbito Es que esto no va a subir Arriba del todo Vámonos, chichi Vámonos Eh, ¿qué hacéis? ¿Por qué me has adelantado? Que no hay Vale, vale No, no, no ¿Dónde la tengo? Vámonos, chabules Aquí me la tengo yo ¿Por qué no se nota? ¿Cómo se nota? ¿Quién tiene el coche puto tuneado, tío? Increíble No, me ha pegado chabules No, me caigo ¿Vas por ahí? ¿Puto Ricky? ¿Ha tenido suerte? ¿Por qué no hay con...? No, 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 yo soy bueno y ya está Vosotros si sois puto mangos No es mi culpa No, has tenido suerte Vale, no lo hace, tío Es que qué mierda de carrera, tío Es que si es a los cojones, ya Yo también Qué asco ¿Quién va primero? Un sumo Me callo, tío Me callo Sí, sí, sí Sí que va un sumo normal Primero, eh Yo Toma, chero Que lo que dañan más No, no Toma Por Dios El carro O sea, el coche Toma La cargada Sí, que no nos llegaba el coche Allá atrás Ya veis, ya veis Sí Es verdad Pues sacamos yo en el de que un minuto cada uno Sí, sí Y os adelantamos Yo y Charlie si no me equivoco Sí, pero al final Acabemos el mundo Puto, es un normal Pero qué dices Si ganamos nosotros O sea, tonto O mejor qué Esto no sube No sube, dice Y ya sabes, es un normal Voy a la c*** Aquí, ma tuya ¿Sabes de qué es eso? Sí Sí Al final de varón Contra La c*** Vale, claro Aquí voy Con toda la velocidad Y cuando subo la cuesta Ah, no, está bien, está bien Nada El todo prisa No, 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 no Ah, no No, tío, eres gitano Puto, es un normal No, tío, me caigo No, como tu puta madre Me parto el culo encima tuya Ya me han adelantado Cherokee Voy a Voy a hacer NF Bueno, yo ya acabo la carga Ah, no Ahora, por ahora me voy a chocar Es que estoy seguro que aquí me choco Ya vais por ahí, madre mía Yo hago NF Yo hago NF ¿Por qué? Porque sí Porque sí Me la he pegado la gorda a esta Yo me voy a hacer en la meta Gracias por participar, chavales Buena carrera Ricky, no pases No, no, que va, que va Vale, perfecto Eh, Hugo, ¿por qué has bajado copas? Para lo del cofre No, no, se lo ha bajado porque es un manco Ah, pues sí ¿Quién está aquí detrás? Ah, tío Aparte, mira Tenía 4.000 No, 23.0 Tenía 4.000 Y baja Joder, eh Tú eres tonto Tú eres tonto A ver A ver, si quieres Si quieres Haces esto como yo, mira Y te frena, ¿vale? Pudo Yo, tío Si te luchas, ¿no, Hugo? Saludos Saludos ¿Veis que me parto? Es como lo que se llama tonto Os he follado, eh Ay, yo sí Que cámara Esto va a caer Los maitos de Gis Mi generación va para él Sí, sí Pero voy yo al primero Tonto A ver, esta es toda por ti, ¿verdad? Me seguimos la norma Esto va a caer Esto va a caer Aquí hay que ir Mira de vuelta con la puesta Saludos Con 15 años Dale, ya Hostia No, me pongo en segunda posición En la dos puntos del ring Total, te dirío No, me tengas un vídeo Y ya está, tío No, me cago ahí ¿Eh? ¿Eh? Te matas a hacer la misión en principal A ver, pongo Vehículos presentados, ¿no? Carreras sin colisión ¿Qué pongo? ¿Sin colisión estándar? ¿O rally? Estaba sin colisión impuesta Decir, hostia ¿Cómo lo pongo? Tío, ¿cómo estaba? Vale Con contacto Eh, no, que estaba sin puesta ¿Puedo con contacto o sin contacto? Con Sí Con ¿Estás seguro? Te maté, el 5 Hombre, si no os vais a quejar Ricky ¿Eh, Hugo? ¿Qué? Hugo, mira, te mío una foto Una, no, dos Qué guapo es Solo que si la foto se puede Al mismo, el puto se va a ver Ala, ala Que me van a, me van a quitar el video Tú no tienes Así que la hemos jugado Ya Hugo, te mando una cosa por WhatsApp ¿Qué? 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 ¿Pero el truco se lo dan a uno, no? No, se lo dan a todos Exacto Tú le tiras al de Eh, me parta Cura, llima tuya Va, va Me la pego Ah, no Pero es que esta carrera es para jugar con contacto, tío Para que lo quitas, ¿sabes, tonto? Estaba justo así, tío Me habéis visto Me habéis hecho Que pongas en contacto Yo también quería Ya ganado, tío Es que el se va primero ha ganado ya Lo malo Tú eres tonto, tío Tengo un poco detrás Sin decir Vale, rebusco ¿Y qué tiene que ver? Mira, ¿me puedo chocar o no? No Lo tienes buenísimo Bueno, eso ya, pero que sí Que a lo mejor me choco Ojalá Ten por culo, puto manguer No, no, ojalá Ojalá, tío Te he dicho, tonto Puta madre Es normal Matalla Mi coche no sube, eh No sube, tío No sube mi coche No ha subido Suerte tiene Ricky este Hidiboyas Mira Se me ha petado ¿Cómo pones? Por culo, tío Que den por culo Por culo Que he petado ¿Qué va a pasar? Me parto el culo De primero que iba A última otra vez No veo Puff Me choco No veo RT 15 años Que me he regalado ¿Sí? 22 Te di clases De ser buena La carrera está entre tú y yo Y también está La configuración entre tú y yo Hago en la plataforma Ahorita con flow Tío, ¿cómo ha salido tan rápido, tío? ¿Qué es lo que dice? Se hace buenos giros Me acaba de arremar Para morrer Ojo Que he remontado He remontado, chiquitos Mira que curva Mira que curva Mira que curva Mira que curva Toma No, porque te voy a adelantar Yo salgo perfectamente Nadie dice que no ¿Qué cosa llevas? También te Ok, yo me aburri Como tiburro yo me lo que Me adelanta la gorda No sabe ni como Pero como coño va tan rápido Ah, claro Porque lo tiene personalizado Y yo no ¿No ves que te han quitado? Es para ser normal No, es que algo sí Mira para ver la cara Es un normal que tenía Es un normal Mira hijo de la gran puta Madre Vaya soy Vas a adelantar en el giro Ah, no, sí Ah, no, sí Ah, no, sí Ah, no, sí Mira si es que ponen esa Esa mira de frutería ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que no que te he visto? Es un normal Ojo que chero que está aquí Vaya Vaya Se me va, se me va, se me ha ido Se me ha ido, sí, es un normal Ah, vale ahora Chos, 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 chos Si, falso que eres la gorda Te lo juro por la gente que está en la cárcel La perra Estuvo que se ha elegido bien, tío, para ganar Guachero que no lo veo, ¿eh? Vale, me queda la meta Vale, me queda la meta Ah, hostia Ah, me lo voy a ir Yo me estaba yendo Yo también, yo también No sé, aún quedaré tercero y todo Espérate Ojalá Me pongo primero la comunicación, vamos Tío, qué raro, tío Chas, chay Esta es que llego, ¿eh? Bueno, en verdad sí que llego, sobrado Bueno, no, en verdad Exacto, que antes te lo pregunté y no me has contestado Ya no llego, joder ¿Dónde? Con un amigo ¿Qué dices? Pero... ¿En qué parte? ¿Qué hace ahí? Ese amigo se llama... ¿Cómo se llama? ¿Chacho? ¿Cómo se llama? ¿Chacho? ¿Está con Chacho? ¿Está con Chacho o no? ¿Y con quién está? Y dímelo ya ¿Con quién está? No, no lo conoces Así que lo conozco La persona que vas a ganar en la otra Porque es la final, porque me estaba yendo Va, Ricky, dímelo, que lo conozco Ricky, por favor No veré la foto al final ¿Has visto lo que te ha pasado antes? ¿Un normal? Sí, pero ¿Cómo se llama con el que se ha ido Samuel? Esa... o sea... ¿Reconoces la foto? A ver... Voy, espérate... Instagram... Instagram... Pero quita las vueltas, pon dos... Reconozco la foto... Sí, ¿Por qué? Y tanto que la recono... Bueno, la foto la reconozco solo por esas dos que están ahí, nada más ¿Qué dos? Bueno, la... Bueno, la del medio, ¿Sabes? Y la otra que es... Que son amigas Ah, ya sé quién es ¿Quién es? La otra Qué gorda el Hugo, eh ¿Quién es la otra? A ver ¿Quién dijiste? No sé qué es Juanora Qué batido que esa no es, eh Esa es... Hazme caso que esa amiga no es Es otra amiga Pero esa no es Esa se llama... Sonia sin el motivo Todo el mundo confía a mí para ganar la carrera Soy el más solicitado de las redes sociales El Twitter, el hashtag Soy top Ten in top in En hashtag Dice puto amo G5 Y bueno, me voy Tú no tienes ni móvil, payaso Es verdad que me lo robaste ayer El tío nos ha cogido el top Y no me he cogido, no me he cogido Yo no sé cómo se hace No me he cogido esto, ¿cómo es? ¿Para qué pone? ¿Para qué pone sin...? ¿Ostia, no puedo cambiar lo pesado? ¿Qué sí que puede? Es imbécil Papoyas Papijas 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 me cago en la puta es que en día me cojo el centro de un buen yo jugar la jugo yo jugar la jugo pero no me acuerdo es la del bus y la del bus y la jugaste conmigo el que dice pero que guapo hermano no se mete y no se mete en el bus que hace mi coche pero es mentiroso al del suelo nos hubiéramos chocada si hubiera sido con contacto esto que es yo no 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 y tanto bueno para estos chavales gracias por participar ha puesto una vuelta si ahora ahora la gente me sabía el pobre chero que se suicida tío y se suicida usted solo de picaje móvil y se suicida tío no 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 sí sí es un buen merecerá pena merecerá pena hacer el escuadre este que ha metido no yo lo he hecho me ha costado cinco mil seis mil siete mil y fijo porque sobre este 15 claro me han tocado dos mil me han tocado yo jonas ostia ya no se vende tanto por el escuadre jonas claro ese se vendrá cuatro mil o tres mil claro el lo he vendido por cuatro mil ochocientas comprar ya los precios no bajan automáticamente tardan en bajar bueno pues eso cuatro mil cuatro mil ochocientas ya está hombre a ti seguro porque como no tienes nada ahí y para que voy a bajar tío el coche no tío no 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 tío me adelanta el tonto este dios que suerte corre papito con flow papito con flow este es tonto tío este es tonto tío yo no lo he pensado tío la verdad y no y el bug no me me sacas fuera jajaja 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 que rata jajaja 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 A pito con flow 19 No, no, el warran, no, chiquitos, el warran, no, por favor La cago, aquí, la cago Eh, yo después de hacer la peta ya me voy al FIFA Ya me ha aburrido el FTA Va a petar, va a petar Va a petar, vas a petar No, que eso es después A las 4, mañana a las 5 Si, a las 4 ya estoy durmiendo, tonto Me adelanta el tonto este Si es que que suerte tiene el gitano Hijo de puta Tío, que haces, que haces Chaval Tenías que ganar tú ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Bonita esa foto, eh, que me has pasado de Instagram Dios, la polla Hombre, no ¿Qué se ocurre que es eso? Que va Chosssssss Agüita Agüita El día 6 de enero tendremos a DJ Nano Ojo que va a ir mi Va a ir Nano Dímelo pa' Purri Dímelo pa' Purri ¿Quién ha quedado segundo? Yo Yo, si es que soy maldicto y saco la ventaja ¿Y te pareció lo que es? Pero es que me ha dejado inútil Estaba delante de la meta y me he quedado con la cañita Tira tu Tira tu Tira tu Toma Venga Qué bueno soy Joder, qué bueno soy 10, 15, 15, 15 Vamos Me invita Sergio Eh, pues me piro, vao Me piro, vao Joder Está con el pipa ¿Quién es ese? ¿Está con quién? Con ese he dicho que iba a jugar yo antes Que voy a invitar Invítanos Otra es en colisión, tío La pongo en colisión y ya está o no La pongo normal La pongo que tiene, tío, que es un tato guapo ¿Alguien aquí me va a llamar? ¿Veis va a llamar o no? ¿Dónde pone Vayavel? Lo he puesto GTA, eh Aviso Sí, 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 sí ¿Tú ves? ¿Alguien aquí ve a Vayavel? ¿Os lo he escrito algo de eso? Yo lo veía, Vayavel Bueno, veía Lo veía por este Yo lo veía por el Espérate Lo veía por Stacks Si no, no Compra toda la munición Ahí está Lo hay te veinte Lo hay te veinte Lo hay te veinte Lo hay te veinte No hay Uff, mariposón Tu madre, es normal Lo pitano de mierda ¿Qué quieres tú, cabeza? ¿Y un qué? Es que está castigado cuatro veces paleto Toma Sí, por eso estoy aquí, ¿no? Toma Pero está de castigado Saludos Sí, sí Sí, sí No hay te veinte